Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo en profundidad todo acerca del signo zodiacal Leo. Cuál es el símbolo elemental, cuál es su planeta regente, su glifo, qué es, lo que significa y lo que esto conlleva a la personalidad de una persona Leo. Comencemos con decir que una persona bajo el signo zodiacal de Leo es fuerte y orgullosa. En algunas ocasiones es juguetona, con amplias sonrisas y gustos muy pero muy refinados. El espíritu y la energía de Leo es uno que adora ser el centro de atención y no tiene ningún tipo de reparos en hacerlo. Y es que incluso los grandes felinos del zodíaco que se mueven con más suavidad siguen mostrando el mismo gusto por los focos que sus primos son un poco más extravagantes. Pero también es importante saber que debajo de esa bravuconería, debajo de ese orgullo, de esa fuerza, late un corazón sensible de algunas razones sorprendentemente profundas para que estos Leos estén rugiendo durante todo el tiempo. Comencemos con hablar lo que es el símbolo de Leo. Lo primero es que si le preguntas esto a una persona nacida bajo este signo, te dirá con orgullo que es un león, un poderoso león. Este majestuoso animal, con su pelaje dorado, su melena regia, sus temibles conmillos y su tremenda fuerza, ha inspirado mitos y folclor durante siglos. Los leones inspiran temor, miedo y admiración a partes iguales. Y por eso son el símbolo definitorio de Leo, porque las personas de este signo tienen una personalidad similar. Y es que atraen las miradas en las fiestas, captan las miradas de admiración en la calle, por su atractivo y su sentido al vestirse. Se esmeran por su maquillaje, por su bello facial, que todo esté a la perfección. Las personas nacidas bajo el signo de Leo tienen fama de protectores. Los veneran mucho a su familia y a sus amigos más cercanos, inclusive sus parejas llegan a ser idolatradas e idealizadas. Eso sí, siempre y cuando ellos les brinden la misma devoción a cambio. Algo que caracteriza mucho a los Leo es que trabajan duro para que les vaya bien en la vida. Y jamás se quedan con los brazos cruzados mientras otros intentan aprovecharse de ellos o sienten que las cosas no van en la dirección en la que ellos desean y consideran. Otro dato importante es que el Sol es el regente más grande de la vida de Leo. Como sabemos cada signo tiene su propio planeta regente, en algunos casos comparten estos planetas con otros signos estelares. Y el signo zodiacal de Leo se ha regido nada menos que por el Sol. Es el único signo estelar que se distingue por tener el corazón mismo de nuestro sistema solar como cuerpo celeste regente. Algunos quisquillosos por decirlo así y detractores argumentarán que el Sol no es su planeta y a Leo no le importa. Al igual que el Sol, brillan y arden y parecen tener un suministro inagotable de energía y de motivación. Y nos gustó no admitirlo, el Sol es un símbolo magnífico para Leo porque la mayoría de las veces, como sabemos, la gente simplemente orbita alrededor de las personas de Leo, como planetas alrededor de una estrella todopoderosa. Leo tiene el carisma y el liderazgo natural que atrae a los admiradores, seguidores y amigos leales. Esto obviamente los mantiene atrapados felizmente en una atracción gravitacional. El Sol ilumina, inspira, atrae justicia y bendice el paisaje con crecimiento y abundancia. Como lo hablábamos hace un rato, el glifo del símbolo zodiacal de Leo es ese hermoso león. Y es que el estilo y la gracia forman parte de este signo zodiacal, tanto en su símbolo como en la personalidad de cada uno de los individuos. Si vemos de izquierda a derecha, el pictograma o el símbolo de Leo se enrosca desde un pequeño círculo hasta un arco, antes de bajar y alejarse en un movimiento. Cada signo del zodiacal tiene un glifo distintivo de este modo, pensando para ayudar a los astrólogos a crear, a leer las cartas natales, pero también para ser utilizado en obras de arte, recuerdos de astrología y tatuajes hermosos del zodíaco. Si profundizamos un poco más, encontraremos que algunos temas comunes atraviesan tanto el símbolo de Leo como otros glifos que representan signos del zodíaco. Más concretamente, la representación del círculo cerrado, que representa la satisfacción, la plenitud y la culminación. Esto es muy, pero muy característico en cualquier individuo de Leo y la comunidad que le rodea también es un círculo, digamos que figurativo, de gran influencia e interés para él. La satisfacción y una vida bien llevada preferiblemente dejan un legado. Es lo que más le gusta a un alma de Leo, dejarle algo importante a todas esas personas que fueran importantes para él o para ella. El símbolo elemental de Leo es el fuego. Con el sol como cuerpo celeste regente en la astrología y con sus espíritus cálidos y pasiones ardientes, tiene mucho sentido, por supuesto, que el símbolo elemental de Leo en la astrología sea el fuego. Como sabemos, cada signo está regido no solo por el planeta, sino también por un glifo simbólico y una constelación homónima. Los Leo se rigen entonces por el elemento del fuego, junto con Aries y el aventurero Sagitario. Cada uno de estos signos estelares adoptan los atributos asociados en astrología con el fuego, como las ideas espontáneas, la energía inagotable, la impaciencia ante los obstáculos y una personalidad brillante y segura. Pero, como es de obviar cada signo estelar elemental de fuego, tiene también su propio aspecto de la llama que debe aportar al mundo. Con ese fuego, Leo trata tanto de calentar el hogar como de encender la creatividad y la inspiración en los demás. Además, al igual que en una fría noche de invierno, las personas y las familias se reúnen alrededor del fuego para intercambiar bromas y historias, los Leo tienen una vena juguetona que los define maravillosamente. Un Leo es un animador nato, deseoso de hacer sonreír a las demás personas. Naturalmente, la vitalidad, la energía y la pasión que representa este fuego es otra peculiaridad de Leo que es difícil de ignorar. Y es que una persona nacida bajo el signo de Leo va detrás de lo que quiere, con un deseo imparable y ardiente y en el ámbito del romance, eso es muy pero muy real. Es muy importante para una persona Leo encontrar la fortuna en ese color dorado y magnífico que le representa. Es válido recordar que todos los signos tienen un color característico. Ese color lo que hace es traer buena suerte y tranquilizarle. El color de Leo es el dorado. Y si conoces a alguien bajo este signo zodiacal, definitivamente sabes que es cierto. Normalmente les gusta andar extravagantes, llevar joyas llamativas. Así que es algo que está muy en la raíz de cada una de las personas nacidas bajo este signo zodiacal. Es bueno recordar que esta piedra preciosa, el oro, representa la fe, representa la confianza, la solidaridad y la compasión. Es algo que capta perfectamente todo lo que hace brillar a cada una de las personas Leo. Por último, quiero compartirte cuatro datos muy esenciales para que puedas entender de una manera más profunda a alguien del signo zodiacal Leo. Lo primero es que tienen un lado perezoso. A pesar de que tienen todo ese impulso, esa motivación y toda esa energía que parece inagotable, que parece interminable. Uno de los secretos de esta personalidad es que tienen un lado un poco perezoso. Y es que representan a este animal, al león, cierto, que puede holgazanear bajo el sol durante la mayor parte del día sin ningún problema. Un individuo Leo puede holgazanear felizmente sin ni siquiera apenarse por ello. El tiempo de inactividad de los Leo es muy importante para ellos, para ese reposo, para ese descanso y para buscar revitalizarse nuevamente. El segundo dato importante es que en el fondo son bastante, pero bastante sensibles. Un Leo normalmente habla con mucha confianza, con mucho orgullo y da la impresión de que son individuos que lo tienen todo bajo control y que afrontan simplemente los pequeños obstáculos con una sonrisa confiada. Sin embargo, para entenderlos mejor hay que comprender que estas personas son muy sensibles a las críticas y a los insultos y aunque digan que el orgullo es muy grande para ellos, tienen siempre algo en el fondo, que los mueve, que les molesta. Son personas muy, pero muy sensibles. El tercer dato importante es que son dramáticos, por eso es importante que no te dejes arrastrar. Estas personas tienden a inflar el pecho cuando hablan de sus triunfos y a enfatizar ese orgullo herido cuando se escabullen de los desafíos de la vida en el fracaso. Obviamente cada relación es un torbellino de pasión y cada desafío es un trono en una conspiración desastrosa que necesita ser desarraigada. El cuarto punto importante es que los Leo jamás pretenden ser egocéntricos. El significado más espiritual del Leo es el yo. Este que se conocen a sí mismo, utilizan esa energía para ser orgullosos de sí mismos, para simplemente resaltar lo grande que han conseguido. Esas cosas maravillosas, esos triunfos importantes, pero jamás lo hacen por simplemente creerse más que la otra persona o por poner en ridículo a los demás, sino que lo hacen simplemente porque es su naturaleza, porque son personas fuertes, porque son personas que andan con los colmillos apretados siempre, así que son personas que les gusta hacer énfasis en esos tipos de temas, en sus propios triunfos. Es que tienen un símbolo natural, que es el león, y esto les enseña la autoestima, el imponerse, el ser fuertes. Y bien, me ha encantado compartir contigo esta explicación muy profunda acerca del signo zodiacal Leo. Algunos datos muy interesantes, espero que hayan servido mucho para ti, para ampliar ese conocimiento, para entender a una persona Leo o incluso para entenderte a ti mismo mucho más, si es que has nacido bajo este signo zodiacal. Quiero desearte un día maravilloso, lleno de mucha paz y de muchas, pero muchas bendiciones.